Ya nos acompaña ahora el señor Gustavo Picola, el excoordinador de la Bolsa de Productos, de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Muy buen día, señor Gustavo, y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio. Bueno, si nos comenta un poco antes, señor Gustavo, lo que es su tarea, nos decía usted se dedica a productos en específico, al desarrollo de productos dentro de la Bolsa de Valores, para que podamos conocer antes que nada, bueno, cómo funciona, cómo está el trabajo. Bien, como vos dijiste recién, esto es así, la Bolsa de Valores nació desde su inicio, llamándose Bolsa de Valores y Productos de Asunción, y lo que había desarrollado hasta ahora era la parte de valores. Ahora estamos desarrollando la parte de productos en un trabajo que se está haciendo desde hace cuatro años, conjuntamente con los gremios que forman el Comité de la Bolsa, que son Capeco, Capro, Fecoprod, Unicop, UGP y la Bolsa de Valores. Esos seis, digamos, gremios y bolsas tenían su representante dentro del Comité, que son los que le dieron forma a esta nueva Bolsa de Productos que hoy va a tener, que tiene Paraguay, porque en realidad ya está funcionando. Hablamos en específico de una Bolsa de Productos Agrícolas, sería. Correcto. Hace un rato usted habló de Chicago, mostró los precios de Chicago. Chicago en 1848, si la memoria no me falla, se constituyó como una bolsa de productos tal cual está haciendo Paraguay hoy. Obviamente, podríamos decir casi 150, no sé cómo las matemáticas no funcionan a esta hora, por la realidad que es un camino que caminó Chicago y hoy es Chicago referente, como ustedes hablan, de los precios de los commodities. Si nos venimos para el sur y nos venimos hacia América del Sur, las dos bolsas que le siguieron a Chicago en el continente son las de Argentina. En 1854 la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y después la Bolsa de Rosario. Entonces, hay una historia de bolsas de productos. Y la realidad es que cuando uno mira a los países productores más importantes del continente, como son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, que lo es en soja, el único país que no tenía bolsa de productos es Paraguay. Los otros tres, los otros dos, perdón, Brasil incluido, los otros tres la tienen. Entonces, la idea es la de desarrollar esta bolsa en Paraguay, donde tiene algunas características diferentes hacia el inicio, porque cuando iniciaron estas bolsas en ese siglo no había comunicación. Entonces, era lógico generar un lugar donde se junte la oferta y la demanda para poder realizar las operaciones. Hoy es distinto porque la comunicación permite que el productor y el comprador estén comunicados y vos mostrás los precios de Chicago. Es decir, es algo que ya se conoce. Entonces, esta bolsa, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, lo que va a hacer es, en una primera etapa, porque tiene una serie de etapas, es un proceso de registro de contratos. ¿Qué significa esto? Suponete que vos sos una productora de Itapúa y yo soy una multinacional. Hacemos un negocio en Itapúa por fuera de la bolsa. Y los dos decidimos registrar el contrato en la bolsa de productos. Accedemos a la bolsa de productos a través de un sistema electrónico donde podemos ingresar el contrato y lo firmamos con firma digital. Ese contrato, que es un sistema desarrollado por la bolsa, corre sobre un sistema que es sobre un hardware, con un software que es el blockchain. El blockchain es el software sobre el que corren las famosas bitcoins. Entonces, ¿eso qué te da? Te da seguridad, te da confidencialidad, te da imposibilidad casi total de modificar los datos que uno ingresa al sistema. Pero el beneficio, ¿cuál es para el sector? El beneficio para el sector es que a través de este sistema, un proceso que hoy te lleva algunos días completar la firma de un contrato, lo podés resolver en 15 minutos. Segundo beneficio, reducción de costos. ¿Por qué reducción de costos? Porque si te acostumbras a firmar digitalmente y usas a la bolsa como un archivo de tus contratos, no emitís, no imprimís, no generás papel, cuidás el medio ambiente. Ahorras tiempo. Ahorras tiempo. Transporte. El contrato se puede firmar en 15 minutos. Es decir, se bajan un montón de costos. La tercera cuestión que tiene esto es que se genera una institucionalización del mercado de granos. Yo escuchaba recién una nota que pasaron de las cuestiones que está pasando con la carne, donde la oferta y la demanda no se pueden reunir a conversar. Según comentaba ahí el vicepresidente, escuché la nota recién, digo, bueno, acá en esta bolsa se sentó la oferta y la demanda, hace tres años y medio atrás, que tampoco se sentaban a conversar, y fue la primera vez que sentaron a una mesa y pudieron crear una bolsa. Bueno, capaz el camino de la carne es venir a la bolsa. Y a lo mejor con un intermediario que es la bolsa pueden resolver sus problemas. Y hasta la propuesta de Chata me parece, Héctor Cardi. Así es. Entonces, esto de institucionalizar, que hoy cuando uno lo ve, uno habla de Chicago. ¿Y por qué habla de Chicago? Bueno, por el volumen que tiene y por lo que representa Chicago. ¿Qué es lo que pasa cuando uno mira a Argentina? Y bueno, las bolsas están muy institucionalizadas en Argentina. En las bolsas argentinas se registran contratos, lo mismo que hacemos en Paraguay, en la bolsa Rosario, únicamente por 52 millones de toneladas. Si a eso le sumamos las otras bolsas que hay en Argentina, hacemos un total de 70, 75 millones de toneladas. Quiere decir que la cadena agrícola argentina utiliza la bolsa en forma institucional. ¿Y por qué? Porque le da beneficios. Entonces, esta bolsa, en la medida que vaya generando registros, va a permitir que la bolsa le devuelva servicios al sector agrícola. ¿Qué tipo de servicios? Información de todo tipo, un histórico de precios que hoy no existe en Paraguay. Y hay un último beneficio que es importante destacar, que es la creación de una cámara arbitral. En la cámara arbitral están los mismos miembros que dije antes, más capa amol. Y esa cámara arbitral, ¿qué es lo que hacen? Resuelve conflictos de contratos registrados en la bolsa en tiempos mucho más rápidos que los que resuelve la justicia. Funciona como un tribunal de primera instancia, si querés. Para poner un caso, en el mundo del agro todos conocen lo que pasó con Vicentín en Argentina. Una procesadora de soja, exportadora de harina y aceite de soja, que por problemas financieros estaba en proceso de concurso, incluso el gobierno la quiso expropiar. Todas esas cuestiones que están pasando en la Argentina. En diciembre, ante una cámara arbitral exactamente igual como la que va a funcionar acá en Paraguay, se presentaron una serie de casos ante la cámara. Diciembre del 2019, antes de que termine el año. La cámara arbitral se expidió antes de que termine enero del 2020. Es decir, que en menos de 30 días la cámara ya se expidió con un fallo en contra de Vicentín. Esto es público y por eso lo puedo contar. Pero lo que quiero significar con esto es la ligereza en los fallos. Es decir, hay un problema en un contrato entre un productor y una multinacional. Lo presentan ante la cámara y la cámara resuelve en un tiempo mucho más corto que lo que resuelve la justicia. Entonces hay una serie de beneficios que se puede tener a partir de esta nueva bolsa de productos que va a depender obviamente de la utilización que le den los jugadores del mercado agrícola. Nada más que eso. Ahora, usted mencionó un trabajo de varios años, tres años de diálogo entre estos gremios y la bolsa y también que hay varias etapas que se tienen que ir superando fases para el desarrollo de esta bolsa de productos. ¿En qué etapa estamos? Porque nos decía también que ya está funcionando, ¿no? Y, bueno, ¿cuánto nos falta también en lo que es el desarrollo? Yo sé que es difícil precisar un poco en tiempo, pero sí podemos hablar un poco de las fases, creo, de lo que falta a Paraguay para llegar a ese punto. Y ahora hablamos de fase 2, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 5, fase 4. Digamos, esta es la, diríamos que la primera fase, ¿no? Cuando uno no conoce o no está acostumbrado, es decir, uno habla de Chicago pero sabe que es una bolsa que es referencia de precios. Es lo único que sabe de Chicago. El que conoce más del tema sabe que se negocia en Chicago. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las cosas se hacen andando y las cosas se conocen a la medida que funciona. Entonces, esta fase 1 tiene el objetivo de empezar a funcionar y empezar a conocerse y en el andar se van a generar un montón de cuestiones. Pero básicamente, esta primera fase apunta al registro de contrato que te comenté antes, a que a partir del registro de contrato se pueda empezar a generar información, que la bolsa puede dar información como un ente imparcial dentro del mercado de granos. Y la tercera cuestión es la cama arbitral. Si esa fase tiene éxito, digamos, si tiene el desarrollo que esperamos que tenga, uno puede pensar en una fase 2, digamos. Y esa fase 2, ¿qué implica? Esa fase 2 uno podría ir hacia un mercado de derivados, que es hacer lo que hace justamente Chicago hoy o lo que hacen los mercados también en Argentina. Darle la posibilidad de que en Paraguay existan estos contratos que se utilizan como cobertura de la volatilidad de precios. Que eso es lo que hace Chicago, no hace otra cosa más que eso. Entonces, eso podría ser una fase 2. Y en la medida en que esa fase 2 esté sustentada en los registros, también esta cámara arbitral puede tener sus laboratorios propios. Entonces, convertirse en un laboratorio independiente del mercado de granos. Entonces, en la medida que esto evolucione, la bolsa no solo va a crecer, sino que también lo que va a generar es, va a empezar a tener, no es un jugador porque no interviene en el mercado de granos, pero sí es un dador de información y es un dador imparcial. Y en la medida que se institucionalice y en la medida que tenga fuerza, bueno, eso puede convertirse incluso en una buena imagen hacia el exterior. Gustavo, queremos saber, hasta ahora, ¿cómo trabajaron los operadores del mercado local? O sea, ¿cuál fue la aceptación que tuvieron? ¿Y en qué punto estamos en este desarrollo de la Bolsa de Productos Agrícolas? El punto que estamos hoy, como esto se aprobó recién a fines de marzo por la Comisión Nacional de Valores, estamos en un proceso, hay un proceso anterior al registro que es el de documentación. Digamos, es necesario que la Bolsa sepa que cuando Gustavo Picola va a firmar un contrato y firma en representación de una institución, que Gustavo Picola tenga los poderes para firmar por esa institución. Entonces, hay un proceso previo que es en el que estamos recibiendo la documentación de los interesados, a partir de reuniones que hemos tenido, vemos una buena recepción de parte, tanto de la oferta como de la demanda. ¿Están usando, vamos a decir, están haciendo los registros? Están haciendo el paso previo, digamos, que es presentar la documentación para empezar a registrar. Sí. Como te decía antes, es un proceso donde hay que tener paciencia para que se conozca. Pero hay un dato que me gustaría también comentar, que es el tema de la Cámara Arbitral. Porque la Cámara Arbitral es una entidad, como dije antes, que son árbitros componedores, pero tiene que sustentarse en ciertas y determinadas normas. Y me parece que está bueno comentar que una de las normas que desarrolló la Cámara Arbitral son las reglas y usos de costumbres del mercado de granos. ¿Qué significa esto? Que la Cámara Arbitral no solo puede intervenir en problemas, en contratos que hay entre las partes, sino que también puede intervenir en la recepción de la mercadería. El productor lleva o la cooperativa lleva a la mercadería al puerto, hay un problema entre la calidad de la mercadería, ahí le pueden pedir a la Cámara que vaya un perito, el perito va y determina si esa mercadería es de recibo o no es de recibo. Esa regla de uso del mercado de granos lo que viene a hacer es aordenar toda esa parte, no porque esté desordenada, sino para darle un marco legal donde la Cámara cuando tenga que fallar tenga un sustento donde fallar. Y todos los contratos que se registran manifiestan las partes que conocen estas reglas de uso y mercado de granos. Así que me parece que es un dato importante a tener en cuenta para todo el sector. Importante para todos los productores. Gustavo, gracias por tu tiempo, creo que quedaron muchas cosas pendientes, entonces te invitamos, te comprometemos un poco más adelante a volver a visitarnos. Sin ningún inconveniente, muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto hablar sobre este tema.